A continuación tendremos la conferencia nacional a cargo del doctor Luis Ignacio López Michelena. Es médico cirujano especialista en salud ocupacional, magíster en seguridad y salud en el trabajo, docente de la Universidad El Bosque. El título de la conferencia es Peores formas de trabajo, trabajo infantil, retos y perspectivas del cambio. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Un saludo a los colegas y a los futuros colegas que están en la presencialidad y los que nos acompañan de forma remota. Agradecer al Politécnico por la oportunidad de conversar sobre este tema polémico, un secreto de voces, pero finalmente un problema que tenemos en nuestro país, que está en el mundo y que requiere de que conversemos de él para poder conseguir las perspectivas para el cambio. Para comenzar, trabajo infantil, para la Organización Internacional del Trabajo, un niño es toda persona que tiene menos de 18 años. En nuestro país la ley 1098 del 2006 divide ese grupo etario en dos grupos, un niño es menor de 12 y un adolescente entre 12 y 18. Pero con los fines del trabajo, trabajo infantil es todo aquel que ejecuta una persona en la producción de bienes o servicios que tiene menos de 18 años. Entonces, la intención de esta charla es plantearles un contexto sobre lo que está pasando y entregar soluciones para este problema. Para comenzar, decir que el trabajo infantil no es nuevo, el trabajo infantil es una realidad antigua del mundo. Esta imagen de los niños desoyenadores es una historia que traigo para introducir el tema y es que a finales del siglo XVIII, el trabajo infantil, los niños por su contextura, se usaban para limpiar chimeneas, porque eran lo suficientemente delgados, lo suficientemente pequeños para meterlos por esos tubos y esa condición de trabajo generaba unas lesiones en el escroto de esos niños y esa lesión escrotal se convertía en cáncer de escroto y en la adolescencia se convertía en un cáncer metastásico que los mataba. La relación entre este trabajo, esta forma de trabajo, permitió, es lo que se conoce en la medicina del trabajo como la primera condición en donde se estableció la relación de causalidad entre trabajo y el primer cáncer laboral. La describió Percival Pot, el cirujano británico, y lo más particular de esta historia es que el cirujano nunca recomendó a la sociedad británica que sacaran a los niños del trabajo. Su recomendación fue dotar los elementos de protección personal. Que los vistieran, pues los niños tienen en esa fotografía que es de unos años posteriores a la documentación del Dr. Pot, que los vistieran para que no tuviera contacto el hollín con la piel de los niños y no se formaran las lesiones escrotales. Adicionalmente recomendó que hubiesen mejores condiciones de higiene y que los niños se tuvieran sanitarios para que pudiesen bañarse y se quitaran el hollín del cuerpo. Esto nos plantea que el trabajo infantil no es nuevo, que el trabajo infantil ya tiene una… se han identificado desde hace 250 años que la exposición a factores de riesgo ocupacional condiciona la aparición de enfermedades tan severas como el cáncer en los niños. Esa historia de hace 250 años es la historia de la actualidad, de la humanidad del 2020, del 2023. Estas gráficas son de un reporte del 2021 hecho por la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con la UNICEF. Para el 2020 encontrábamos 160 millones, se contaban 160 millones de niños trabajando en el mundo, de los cuales 79 millones hacían trabajos considerados peligrosos. Esto plantea un reto, porque significa que tenemos 160 millones de niños trabajando, un reto porque se presume que por las condiciones económicas que se deterioraron en el 2020, a condición de la pandemia y la pospandemia, debe haber aumentado, pero nos traigo dos buenas noticias. La primera es que la tendencia va a la baja. Si observamos el reporte del 2000, habían 245 niños, 245 millones de niños y las tasas tienen una tendencia que presenta una situación que se está resolviendo. Y la segunda buena noticia es que Asia, el Pacífico y Latinoamérica, son las regiones del mundo donde se observa una franca tendencia a que en el mediano plazo tengamos menos niños trabajando. Adicionalmente el reporte, como ven allí, destacarlo, el trabajo infantil es más prevalente entre los niños que entre las niñas. Eso lo voy a dejar allí, entre comillas, porque en nuestro país la situación es diferente. Vamos a hablar de Colombia. Colombia tiene niños trabajando. El DAN, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el último trimestre de cada año, recoge en la gran encuesta integrada de hogares, un módulo de trabajo infantil. Le pregunta a los adultos si durante la última semana de la encuesta, cuándo se toma, qué hacían sus hijos, qué hacían los niños de esa casa. Y pregunta básicamente sobre tres condiciones de trabajo. La primera es si los niños están empleados y reciben dinero en la producción de bienes o servicios, o si los niños hacen trabajo doméstico en la casa donde viven o en la casa de otro adulto, y si los niños tienen labores de cuidado, si cuidan a otros niños o si cuidan a adultos. Esa pregunta que se le hace a los adultos que contestan esa encuesta, arroja que Colombia tenía para el diciembre del 2022, hace 10 meses, 1.3 millones de niños trabajando en cualquiera de esas condiciones de salud. Entonces no estamos hablando de ni otro país, ni otro continente. Nuestro país, según datos del Organismo Nacional de Estadística, tiene 1.3 millones de niños trabajando. Entonces cuando revisamos la distribución de esos datos, encontramos que Colombia tiene más niñas que niños trabajando. ¿Por qué? Porque culturalmente nuestro país acepta que las niñas hagan labores en casa. Entonces nuestro país tiene 824.000 niñas y adolescentes trabajando a diciembre del 2022 frente a 532.000 niños. Eso es diferente a la proporción de niños y niñas que trabajan en el mundo. Eso es particular de la relación de trabajo en nuestro país. Adicionalmente, encontramos que hay mayor número de adolescentes trabajando que niños, pero se cuentan niños de hasta 5 años que hacen trabajo en Colombia. Cuando revisamos específicamente la tasa de la producción de bienes y servicios remunerados, sí la proporción cambia y hay más niños que niñas trabajando. Y adicionalmente cuando se ubican esos niños, están mayormente en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Siguiente. Entonces, ¿por qué existe el trabajo infantil en Colombia? Porque la ley lo permite. El Código de la Infancia y de la Adolescencia, en su artículo 35, dice que la edad mínima para trabajar son más de 15 años. Que el niño o el adolescente debe tener permiso de su padre y adicionalmente un permiso del inspector de trabajo o de la autoridad más importante del municipio, pero se permite el trabajo. Pero esto, entre comillas, porque es el mismo Código de la Infancia y de la Adolescencia que protege los derechos de los niños y las niñas colombianos, dice que los menores de 15 años también pueden trabajar. ¿En dónde? En actividades recreativas, deportivas o culturales. Por eso es que en las noches vemos en las teléfonas o en las niñas que son actores y que reciben dinero por ese trabajo. El límite, según el Código de la Infancia y de la Adolescencia, son 14 horas. Se le puede permitir a un niño menor de 14 años que trabaje hasta 14 horas por semana y que reciba dinero por eso. ¿Y por qué Colombia lo permite? Porque la Organización Internacional del Trabajo, en el 73, en su convenio 138, establece que la edad mínima para trabajar son 12 años en los países que firmen este convenio. Eso es un retroceso. 20 años antes, en el 53, la Organización Internacional del Trabajo había elevado la edad mínima para trabajar en el mundo a 16 años. Pero, todo lo que ocurrió en los 60 y 70 y el deterioro de las condiciones económicas mundiales obligó, por presiones internacionales, a que la OIT disminuyese la edad mínima hasta 12 años. Entonces, la primera intervención, la primera oportunidad que tenemos para corregir el trabajo infantil en las naciones es modificar el marco legal para que la edad mínima sea elevada. Permitir que los niños trabajen desde los 5 años, desde los 3, desde los 2, en cualquier actividad económica, los va a llevar a tener consecuencias en su salud. Eso lo podemos hacer en reuniones como esta, académicas, pero podemos formar alianzas nacionales, regionales, que busquen que el marco regulatorio legal sea más estricto y que impida que los niños participen de labores remuneradas o no que perjudiquen su salud. En este sentido, tengo este diagrama de Chicago para plantearle por qué existe el trabajo infantil en el mundo y por qué existía en el pasado y existe en la actualidad. Las causas económicas son las más importantes y por eso las he dejado arriba del diagrama. La pobreza, la distribución desigualdad de la riqueza en las naciones obliga a que los adultos llevemos a los niños al trabajo o los sometamos a las condiciones de trabajo infantil. Cuando el hogar o los adultos que son responsables de niños no tienen el suficiente poder económico para mantener las condiciones de los niños, pues se utilizan a los niños para trabajar. Adicionalmente, por supuesto, cuando no hay oportunidades laborales para los adultos, de empleo digno, de empleo estable, de empleo lo suficientemente remunerado para los adultos, lamentablemente los niños son utilizados para garantizar el soporte económico de los hogares. Acá abajo tenemos las condiciones familiares y es que los hogares monoparentales frente a los hogares biparentales, los hogares de un solo padre, tienen mayor riesgo de trabajo infantil. Es decir, al haber un solo padre hay un solo ingreso y al haber un solo ingreso, y si son padres y muchos niños adicionalmente, es decir, los hogares que son más grandes frente a los hogares más pequeños, pues hay mayor riesgo de que los niños sean utilizados para trabajar. ¿Qué sucede además? Que hay una subestimación del trabajo doméstico. El trabajo doméstico en nuestro país, en los países latinoamericanos en realidad, está subestimado, se considera que no es trabajo, se considera que es una colaboración, pero allí mi deber para plantear a los padres es decirles que cuando el trabajo doméstico afecta el desarrollo de las otras esferas del niño, ese trabajo o esa colaboración en el hogar se está convirtiendo en trabajo doméstico. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala, o coloca como de corte, como en una de sus resoluciones, 15 horas, como las mismas 14 horas que veíamos en la ley 1098. Ese corte depende, porque si yo voy a colocar al niño a 15 horas de carga, yo le digo a mis estudiantes, un niño que se levanta en Boyacá y va a sacar leche durante una hora, 7 horas al día, pero se levanta a las 4 de la mañana, a las 12 del día en la escuela tiene 8 horas de pie, tiene 8 horas ejecutando actividades propias de su rol de niño y propias también del trabajo. Está cansado a las 12. A las 6 está muy cansado para hacer la tarea que le dejaron en la escuela. Entonces, una hora al día, hecha a las 4 de la mañana, en el frío intenso de la sabana de Bogotá, puede ser lo suficientemente lesiva para el desarrollo de ese niño y para su desarrollo en las otras esferas que le corresponden en su rol ocupacional por su edad. Entonces, adicionalmente, los padres creen que el trabajo forma y subestiman la importancia de la educación. Creen que para convertirse en adulto es más útil lo que aprenden en el trabajo que lo que aprenden en la escuela. Esa subestimación es mucho más marcada en las áreas rurales y es mucho más marcada en las comunidades indígenas que en las áreas rurales. Pero se observa que los padres prefieren que el niño vaya a trabajar o aprenda lo que le enseñan en el trabajo a que aprenda lo que le enseñan en la escuela. Entonces, esa subestimación también de la importancia de la educación como actividad formativa es muy importante para favorecer que los niños sigan trabajando. Adicionalmente, tenemos unos factores culturales. Ya hablé de la creencia de los padres, adicionalmente el peso de las tradiciones. Tradicionalmente, creemos que el trabajo es indispensable para vivir y que se debe aprender a hacer desde muy pequeños porque esas habilidades, esas actitudes que se forman en la adolescencia permiten que el adulto sea más capaz. Eso, digamos que habría que plantear en qué situaciones está ocurriendo porque adicionalmente, todos sabemos, esto es una universidad y todo lo que aprendemos en las diferentes etapas de la educación entrega suficientes habilidades blandas y duras para que el adulto se forme y pueda desempeñar su trabajo cuando le corresponda trabajar siendo un adulto. Adicionalmente, tenemos un problema con el género. Ya les dije que en los adultos las mujeres se emplean menos que los hombres. Esa brecha se observa en los adultos y las madres solteras tienen menos trabajo y al tener menos trabajo utilizan a sus hijos para poder trabajar. Pero en el caso de trabajo infantil en nuestro país, la brecha es inversa. Tenemos más niñas trabajando. Si queremos resolver el problema, debemos buscar y trabajar sobre las niñas y las adolescentes que están trabajando en cualquier rama para disminuir la tasa de trabajo infantil. Otra cosa es que la perpetuidad del trabajo infantil se debe a que si la persona, el niño no estudia, cuando se convierte en un adulto, tiene menores posibilidades de empleo o empleos menores remunerados y cuando se reproduce y tiene hijos, utiliza a sus hijos para comenzar el ciclo. Entonces, todo ese ciclo debe trabajarse desde los niños y también con los adultos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas causas que les acabo de plantear? La primera es trabajo decente y estable para los adultos. Eso puede sonar gaseoso, puede sonar muy fácil de plantear en una lámina para una ponencia en un congreso, pero lo ideal es que esas políticas estén dirigidas, si vamos a hablar de trabajo infantil, lo ideal es que todos tengamos trabajo estable, pero si vamos a hablar de trabajo infantil, que se ubiquen, se identifiquen a los adultos que tienen niños a su cargo y que instrumentalizan a sus hijos o a sus niños a cargo para trabajar y se les consigue empleo a estos adultos. Cuando yo garantizo que los adultos que tienen niños a su cargo estén bien empleados, las tasas de trabajo infantil disminuyen. Lo mismo sucede con el punto número dos, subsidios económicos para familias en situación de pobreza extrema. Todas las familias que estén en pobreza extrema requieren de todo el apoyo que el Estado les pueda dar, pero cuando yo focalizo esos subsidios hacia familias en donde hay niños trabajando, o donde hay menores a cargo, lo más probable es que las tasas de trabajo infantil disminuyan. Eso, varios estudios han probado su efectividad, especialmente en Colombia, diferentes investigadores han probado la efectividad de varias herramientas y subsidios que entrega el gobierno a través de sus diferentes formas a diferentes poblaciones y han demostrado que esas familias receptoras de subsidios emplean menos a sus hijos en trabajo infantil. Adicionalmente, garantizar el acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos. Comencemos por los adultos. Para cerrar ese círculo vicioso, si yo le doy, educo al adulto sobre las consecuencias del trabajo infantil, pero adicionalmente para garantizar que se emplee mejor, lo más probable es que utilice menos a sus hijos en la producción de bienes y servicios. Y a los niños. El trabajo compite, en el tiempo de los niños en el día, compite con el tiempo de educación. Si yo empleo al niño en jornada completa, ¿en qué momento trabaja? Pues no trabaja. Entonces, cuando yo aumento las tasas de escolarización en los niños, pues al competir el tiempo del trabajo, las tasas de empleabilidad de los niños son menores. Y 3.2. Disminuir la brecha de género en el trabajo, creando políticas de acceso al trabajo para madres de cabeza de hogar. Esa brecha de género, como les comentaba, en el caso del trabajo infantil, cerrar, disminuir la tasa de niñas que trabajan. Y en el caso del trabajo adulto, garantizar que las mujeres se empleen más, sobre todo las madres cabezas de hogar. Porque si yo soy mamá de cabeza de hogar de 8 y no tengo el sustento para los 8, utilizo a los mayores de esos 8, los que ya llegaron a la adolescencia, para que me ayuden. En el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidado y también produciendo bienes y servicios y trayendo dinero para el hogar. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el trabajo infantil? Muchas, documentadas amplias. Hacer investigación en trabajo infantil puede plantearse como algo moral o éticamente incorrecto. Pero hay que documentar, y ya está documentado que hay un pequeño paneo de investigaciones recientes. Pero les traigo este pequeño resumen sobre consecuencias del trabajo en los niños. Primero, alteraciones en la salud física. Como todos acá sabemos, la exposición a factores de riesgo ocupacional se demora en generar lesiones en las personas. Yo me puedo exponer a factores de riesgo biomecánico y voy a tener lesiones osteomusculares 8, 10, 12 años después. Eso sucede con los niños. Empiezan a estar expuestos a factores de riesgo biomecánico y desarrollan enfermedades cuando están en la adultez temprana. Eso, tanto para el sistema osteomuscular, pero ocurre también con el sistema renal, con el sistema digestivo, respiratorio, geniturinario, reproductivo. Las exposiciones ocupacionales en la infancia generan que el adulto tenga lesiones muy tempranamente, en su adultez temprana. Y es allí cuando no nos damos cuenta de por qué una persona que acabamos de contratar, que tiene 22 o que tiene 24, pero tiene 10 años trabajando, ya tiene maguito rotador bilateral, con ruptura total. Entonces uno no entiende cómo si lo acabas de emplear y está expuesto a unos factores que supuestamente están controlados en tu empresa, pues es que tienes que evaluar que tienes una persona que trabaja de los 10 o es de los 12 en una plaza de mercado cargando cosas, pues cuando tenga 24 ya tiene 10 años de expuesto y ya tiene una lesión osteomuscular. Entonces eso en primer lugar. Lo segundo es la exposición a violencia emocional, física y sexual. Eso especialmente preocupante porque el trabajo doméstico expone estas situaciones. El 90% de los niños que son violados los violan personas de su núcleo familiar. Y en el trabajo doméstico la subordinación ocurre entre un familiar y un niño. Eso expone al niño a cumplir órdenes. Y si esa orden es sometida con fuerza, pues tenemos estas situaciones que deben ser controladas. Varias revisiones muestran que las tasas de abuso físico, sexual y emocional en los niños son tan altas o más altas en los adultos y son más altas siempre en las niñas que en los niños, porque las niñas son las que más trabajo doméstico realizan. Tercero, alteraciones de salud mental. A diferencia de lo que les acabo de contar, que los factores de riesgo químico, físico, biomecánico generan enfermedades y lesiones en la adultez, los niños que son sometidos a trabajo delictivo, a pornografía, a trabajo sexual, a trabajos pesados y forzosos, presentan muy rápidamente diagnósticos de salud mental. Un niño que es trabajado, que es empleado como soldado, que es empleado para hacer trabajos trabajos de cualquier índole sexual, desarrolla trastornos de ansiedad, depresión, fobias, trastornos de estrés, postraumático. La diferencia es que no tenemos que esperar a la adultez. El niño a los 12 años tiene el evento y a los 16 ya tiene todo esto. En la adolescencia, la aparición de los diagnósticos de salud mental es mucho más rápida para la exposición a factores de riesgo psicosocial. Bajo rendimiento escolar, ya se los decía, si yo tengo que dedicar parte de mi jornada a trabajar, voy más cansado, físicamente más cansado y mentalmente más cansado y pues rindo menos en la escuela. Eso me lleva a desescolarización porque adicionalmente el trabajo tiene otro problema que todos nosotros los adultos conocemos. Cuando ganamos dinero o beneficios, pues prefiero ir a hacer esa actividad que me genera dinero y beneficios que esta otra actividad que me genera unos beneficios que cuando yo soy niño no me doy cuenta de esos beneficios que me entrega el conocimiento y la formación. Y por último, todo este conjunto de elementos, niños que se escolarizaron menos, niños que se expusieron a factores de riesgo psicosocial, químicos, biomecánicos durante varios años de su vida, son adultos con discapacidades parciales o totales, son adultos con enfermedades crónicas, se ha documentado el aumento de muerte súbita en adultos que fueron trabajadores infantiles y todas las formas de adicción en la adultez. Sobre todo en los niños que son empleados en fuerzas de seguridad, en donde hay un alto consumo de sustancias psicoactivas, los niños terminan llegando a la adultez temprana también con consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde SST? Las intervenciones que les comenté anteriormente son intervenciones de salud pública, pero ¿qué vamos a hacer en seguridad y solo en el trabajo? Todos conocemos esa pirámide de controles que comienza con la eliminación y termina con las EPPs. Lo que hemos hecho a lo largo de, desde que sabemos que existe el trabajo infantil, son medidas administrativas. Los niños, hace 250 años, en esa imagen de los desayunadores trabajaban 16 horas por día. La ley luego pasó a 14, luego a 12, luego a 10, 8, se les quitó el trabajo nocturno, se les quitó el trabajo peligroso, pero todavía trabajan. Y el convenio de la OIT permite que trabajen a partir de 12 años en trabajo ligero. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. No sigue funcionando porque seguimos teniendo niños en trabajo infantil. Adicionalmente, pues, otras opciones como la dotación de elementos de protección personal que sabemos que no son lo usual en el trabajo infantil porque no hay tallas para trabajo infantil. No existen cascos talla 10, ni talla 8, ni talla 6, ni guantes, talla 8. Lo que hacen es adaptar los elementos de protección personal de los adultos para que se ajusten a la anatomía de los niños. ¿Qué debemos hacer? Pues, desde SST existen dos corrientes. Una corriente proteccionista que se usa en muchos países, como en los países africanos, en donde se intenta hacer el trabajo infantil más seguro. Y una corriente prohibicionista, en donde no existe trabajo infantil, donde usamos la punta de la pirámide de controles, y donde buscamos eliminar todas las formas de trabajo infantil, donde estamos comenzando por el trabajo peligroso, pero que la idea es eliminar todas las formas de trabajo infantil. Eso requiere un trabajo multidisciplinario. Pensar que los que estamos acá, pensar que los que estamos acá vamos a resolver el problema de trabajo infantil es engañarnos. El trabajo infantil requiere de especialistas en seguridad de salud en el trabajo, de psicólogos, de epidemiólogos, de pediatras, de trabajadores sociales, etcétera, 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 requiere de que trabajemos mancomunadamente muchos especialistas para resolver. Si yo hubiese tenido el atrevimiento de traer un niño a la conferencia y entrevistarlo y preguntarle cuánto ha crecido o no, muy pocas de las personas que estamos acá sabríamos si ese crecimiento fue suficiente, porque no somos especialistas en salud infantil. Necesitamos especialistas en salud infantil para saber si el trabajo está lesionándolos o no. Entonces, en primer lugar, necesitamos salir de ese ST y apoyarnos en otros especialistas, especialistas en salud pública y todas las otras profesiones para buscar resultados, para buscar soluciones, perdón. Adicionalmente, 4.2, documentar el trabajo infantil. El módulo de trabajo infantil del DANE tiene unos 20 años realizándose, fue una colaboración del DANE junto a la OID y la UNICEF y ha recibido muchas críticas de por qué se documenta el trabajo infantil, porque se observa como una forma de validación del trabajo infantil. Pero si yo no sé qué edades son los niños que trabajan, en qué sectores están, qué género tienen, yo no puedo dirigir las políticas. Entonces, tenemos que seguir documentando el trabajo infantil, tenemos que seguir conversando en congresos de seguridad y salud laboral sobre trabajo infantil para conseguir las soluciones adecuadas a este problema. Y 4.3, si queremos conseguir niños trabajando, búscalos en el sector de la agricultura. El sector de la agricultura es el sector económico que más niños emplea en Colombia y en el mundo. Entonces, si usted quiere corregir, disminuir esas tasas de trabajo infantil, pues, busque niños como ese niño que está allí y dirija las políticas de salud pública y de seguridad y salud en el trabajo, específicamente hacia ese sector, que es el que acumula aproximadamente el 50% de los niños en el mundo que trabaja. Para ir cerrando, ¿por qué traer trabajo infantil al V Congreso de Seguridad y Salud Laboral? Pues, porque adicionalmente a todo lo que les he comentado, existe una meta de las Naciones Unidas, específicamente la 8.7, que busca que en el 2025 no tengamos niños trabajando, vamos a fracasar. No tengo que esperar el 2025 para decirles que vamos a fracasar, porque si al 2020 teníamos 160, se estima que unos 170 para el 2021, lo más probable es que al 2025 no hayamos alcanzado la meta. Pero eso no será motivo para que no nos sigamos esforzando las personas que nos desempeñamos en esta área, que estudiamos el trabajo infantil, para buscar soluciones, para sacar la mayor cantidad de niños posibles e intentar, quizás, en el 2025 tener la mitad de los niños que tenemos ahora, o mucho menos. Y espero haber dado suficientes razones y causas para poner en evidencia que el trabajo infantil no es seguro. La sola presencia de los factores de riesgo ocupacional que hemos conversado durante estos cuatro días, psicosociales, físicos, químicos, en el trabajo, que hace inseguro al trabajo para los adultos, pues lo hace más inseguro para el trabajo de los niños. Nosotros, todos los que estamos aquí reunidos hoy, que no tenemos niños en la audiencia, gracias a Dios, estamos formados. Nuestros órganos llegaron al máximo de desarrollo, al máximo de peso, tenemos la estatura máxima, nuestro pensamiento ya se desarrolló, la personalidad ya se formó. Y, a pesar de que estamos completamente formados, los factores de riesgo ocupacional siguen lesionando a la salud de los adultos. Adicionalmente, todo lo que sabemos de gestión del riesgo, todo lo que sabemos de prevención de riesgo psicosocial y de prevención de todos los riesgos, lo sabemos en estudios en adultos. Los límites máximos permisibles, los TWA, el límite máximo de cargas, las atmósferas, a cuántos los puedo someter, los indicadores biológicos de exposición, son en adultos. Colocar a un niño a trabajar por debajo de esos límites no nos garantiza que su salud no se vea perjudicada. Entonces, la sola existencia de los factores de riesgo ocupacional que lesiona la salud de los adultos, debe plantearnos que hay una lesión también en la salud de los niños. Recordar adicionalmente, aprovechar que el máximo de cargas permitido para los adultos, hombres y mujeres, no es el mismo que el máximo de cargas para los niños. Está en el artículo 698 de la resolución 2400. Depende de qué edad tiene, depende de si es niño o si es niña. 20, 15 y 12 kilogramos, para que lo revisen. Entonces, espero realmente haber dado suficientes razones para que me acompañen en esta cruzada, para darnos cuenta que el trabajo infantil no es seguro, que el trabajo infantil, decir que es seguro, es engañarnos, es permitir que las autoridades sigan tolerando que existan niños trabajando en todos los sectores económicos. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas por parte de nuestro público virtual y ellos nos dicen, ¿cuáles son las estrategias y enfoques que consideran más efectivos para controlar y prevenir el trabajo infantil? ¿Y cómo puede la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y sociedad, en su conjunto, contribuir a la erradicación de esta práctica? Gracias. Lo primero, lo más importante es hacer cumplir la ley. Lamentablemente, tenemos una ley que es permisiva del trabajo infantil, pero coloca unos límites, unos límites en horas y unos límites en edades. Adicionalmente, recordarles también a los públicos virtuales que el lineamiento técnico del ICBF para la restitución de derechos de trabajo infantil prohíbe el trabajo en agricultura, por ejemplo. Si lo coloca que es un trabajo peligroso, creo que todos estamos de acuerdo que el trabajo en agricultura es un trabajo peligroso por todos los factores de riesgo que están allí, pero aún, como les digo, es el sector que más niños rescata. Entonces, en primer lugar, hacer un trabajo sobre la agricultura. En segundo lugar, trabajar con los límites que la ley nos propone. Si tiene más de 15 años, puede trabajar en un sector. Si tiene menos de 15 años, puede trabajar en otro sector con un límite horario. Pero, digamos que cuando, sobre las empresas a las que me preguntan, yo recibo muchas solicitudes, exámenes médicos, yo soy médico ocupacional de profesión, para niños que van a ser empleados en trabajos en alturas, en trabajos en espacios confinados, y, por mi parte, no van a recibir nunca la aptitud, porque el trabajo peligroso no está permitido en nuestro país. Y así los coloco en la recomendación. Mientras el niño se encuentre por debajo de los 18 años, no puede realizar trabajos peligrosos. ¿Qué se hace en esos casos? Hay un parágrafo adicional en donde, mientras el niño se está formando, es decir, donde está recibiendo toda la capacitación y el entrenamiento para hacer trabajo peligroso, como está bajo una supervisión, unas condiciones especiales, lo puede realizar, pero principalmente eso, cumplir la ley y adicionalmente buscar niños y sacarlos de la agricultura. Doctor, buenos días para todos. Mi nombre es Liliana y felicitarlo por el tema, muy interesante, muy bonito, gracias. Referente a la política, el Estado, el gobierno, ¿qué estrategias tiene para los niños extranjeros? Porque no podemos tapar el sol con las manos de pasar ahorita por el Transmilenio y ver esa cantidad de niños venezolanos, ecuatorianos, trabajando. Y pues dice su merced que hay que educar a los padres, pero llega mucha gente extranjera, entonces ¿cómo trabajamos en esa área? Muchas gracias. Sí, muy interesante y muy real. Las familias que tienen las peores condiciones socioeconómicas son las familias que más niños usan. Entonces, el problema de los niños migrantes, hay trabajos increíbles con los niños en el Medio Oriente, especialmente unos estudios que ha hecho la doctora Rima Javid sobre niños migrantes, debe comenzar a través de los adultos. Lamentablemente, los niños migrantes, por muchas condiciones que no vienen al tema en este momento, se acostumbran a verse como actores que participan de la subsistencia de sus familias. Entonces, al reconocerte como un elemento que es requerido en tu familia para trabajar, ellos permanecen en ese ciclo porque ven a sus padres, observan a sus padres trabajar en estas formas de trabajo informal y se incluyen. Entonces, en primer lugar, la ley no discrimina la nacionalidad de los niños. La ley se tiene que aplicar para todos los niños, independientemente de su origen. Pero la primera acción, número uno, cumplir la ley, y número dos, trabajar sobre los padres. Utilizar todas las estrategias que dispone el ICDF para la restitución de derechos. Y denunciar. La denuncia del trabajo infantil la hacen a través de las líneas del ICDF que están disponibles a lo largo del país. Y el ICDF activa, según el protocolo que tiene dispuesto en ese lineamiento técnico, para hacer restitución de esos derechos. Pero, pues en resumen, número uno, trabajar sobre los padres para educarlos sobre las consecuencias del trabajo infantil. Y adicionalmente apoyarnos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las herramientas que él brinda para poder hacer la restitución de derechos de esos niños. Bueno, primero que todo, buenos días. Ahora sí, buenos días. Muchas gracias por el tema, está muy interesante, un tema muy profundo. Indiscutiblemente, el trabajo infantil no es seguro y no es recomendado. A base de eso tengo algunas preguntas que, bueno, primero hay que estudiar en muchos casos las consecuencias que llevan a un padre, a una madre, cabeza de hogar, a que su hijo tenga que trabajar. Porque en muchas ocasiones pasa que, como usted lo mencionó en el discurso, la madre no tiene la suficiente estabilidad económica o el ingreso para sustentar a su familia o en algún caso el padre de sus hijos la abandonó y por necesidad sus hijitos tienen que salir a ganar algo o a trabajar. Entonces, también hay que, tendría que, ¿qué protege a una madre de que su hijo no trabaje cuando a ella no le es suficiente? O sea, ¿qué entidad la protegería o qué se podría hacer en un caso donde por necesidad toca? Otra pregunta, ¿qué pasa cuando un niño cuida a otro niño? Porque ya cuando un niño trabaja es un peligro, si hay un niño que cuida a otro niño, entonces es doble peligro, porque un niño que primero tiene que salvarse de él, de que no le pasen cosas malas, de comer, de cuidarse, tiene que cuidar a otro que es más pequeñito que él, entonces es doble responsabilidad, es una problemática muy grande actualmente. Y cuando, si un adulto cuando trabaja bajo presión, que tiene un jefe o que le toca trabajar muchísimo para salir adelante, se frustra, tiene depresión, tiene estrés, llega incluso hasta el suicidio, ¿qué se deja para un niño que todavía no tiene toda la mente abierta para pensar soluciones o en pensar cosas? ¿Qué se deja para un niño que es más débil? Es una problemática muy grande y me parece muy bueno el tema. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar por el final. La exposición a factores de riesgo psicosocial en la infancia es un tema de muy poco estudio. La psicología infantil es adicionalmente un tema difícil y amplio, pero todos los niños que son expuestos a factores de riesgo psicosocial necesitan acompañamiento psicológico y posiblemente según ese primer análisis, acompañamiento psiquiátrico. Entonces, a todos los niños, independientemente del sector económico donde se empleen, que sepamos que están expuestos a factores de riesgo psicosocial, no nos sirve la batería de riesgo psicosocial, no nos sirve el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, eso no funciona, eso funciona para los adultos. En esos casos, directamente evaluación por psicología, especialmente psicología de la infancia y la adolescencia o psicología infantil, principalmente. En el punto número dos, niños que cuidan a otros niños, un peligro, una exposición a factores de riesgo de seguridad increíble, sobre todo lo que sabemos que hay en una casa que hace daño. Entonces, la tasa de mortalidad es muy alta. Allí no hay, digamos que, soluciones sobre qué hacer cuando un niño cuida a otro niño, no va a estar en los niños, va a estar en los adultos nuevamente. Yo no puedo, la persona que dio la orden de que un niño cuida a otro niño, pues es el adulto. Entonces, para corregir esa orden, yo debo trabajar sobre el adulto y plantearle, enseñarle, mostrarle cifras y datos y estadísticas de que el cuidado de un menor por otro menor conduce a accidentes mortales, fatales, graves, quemaduras, lesiones, caídas, hasta la muerte. Entonces, trabajar sobre el adulto que da la orden para poder solucionar ese inconveniente. Y sobre la mamá, que tiene varios hijos, es un problema mucho más complicado, porque es un tema económico que está por fuera incluso de nuestra especialidad, pero que se apoye de las… existen, en nuestro país existen una gran cantidad de apoyos económicos que las personas no conocen que existen. Bogotá es ejemplo de varios de esas medidas. Entonces, es enseñar a la mamá a que tome las herramientas que los organismos nacionales e internacionales, incluso porque en el caso de los niños migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones tiene estrategias específicas para mamás de niños migrantes que trabajan. Entonces, dirigir a los adultos a estas organizaciones para que les brinden las estrategias para poder sacar a los niños del trabajo. ¿Es importante que se den a conocer esas necesidades? Totalmente. Sí, enseñar al adulto, finalmente enseñar al adulto. Al niño no, el niño no puede ir solito a la OIM, toca enseñar al adulto para que el adulto conozca que existen esas herramientas de apoyo. Doctor, muy buenos días. Buen día. Digo, para el gobierno o el gobierno, ¿qué puede hacer para esos niños que están en el campo? Y como bien lo decía ella, para la gente migrante, pero nosotros también tenemos alto nivel de niños a nivel rural, donde hay pueblos muy lejanos que solamente pueden tener quinto de primaria y no se pueden dirigir a sus escuelas de alto y se quedaron ahí. Les tocó seguir como niños trabajadores del campo, ya que no tienen un apoyo esos papás económico del gobierno. Otra pregunta, si ahorita para el gobierno tenemos nuestros hijos y salen de la universidad y piden una experiencia laboral a esa edad para los 18 años, cuando salen y las empresas no les dan esa oportunidad, ¿qué hace el gobierno en cuanto a eso? Que deberían, no sé, pues darles una gran oportunidad, ya que pues si se han venido del campo y han tenido de pronto un poquito de ayuda acá, pero esos niños, como le digo, los que quedaron allá y los que de pronto ahorita están terminando, que son nuestros hijos, hijos de muchos de nosotros que terminaron y que las empresas les piden una experiencia laboral para comenzar. Entonces, ¿qué hace el gobierno en cuestión de eso? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues voy a contestar en nombre de alguien que no represento, porque no tengo ninguna afiliación con ninguna entidad gubernamental, pero lo que ha hecho el gobierno desde el punto de vista de política pública, son políticas de insensión de trabajo joven en donde se reduce la carga de impuestos sobre las empresas que emplean a personas que no tienen experiencia. Entonces, eso en primer lugar, fomentar que en las universidades todos sus egresados tengan alguna experiencia o que desarrollen pasantías verdaderas en el campo en el que se desempeñen para que puedan validar esa experiencia como experiencia laboral a las empresas que se lo soliciten, es una segunda opción. Y respecto al trabajo rural, 330.000 niños en trabajo rural tiene Colombia. Yo personalmente cuando me hacen esa pregunta recomiendo, pues no podemos dejar desincentivar el trabajo, es decir, el niño no va a ser una persona que solo va a la casa a ver televisión, comer y existir. Es decir, hay actividades que se le tienen que dejar a su cargo por muchas razones, incluyendo la razón formativa. Pero yo siempre le digo a los padres y en general cuando los estudiantes me preguntan, les digo que cuando la cantidad de trabajo limita el desarrollo de las otras esferas del niño, lo limita para jugar, para relacionarse, para ir a la escuela, es demasiado trabajo el que se le está colocando. Entonces, revisar cuánta carga de trabajo, la mental y la física, se le asigna a un niño, eso requiere de individualizar los casos, es mucho más difícil en el trabajo rural, pero lo más importante es que no limite el desarrollo de las otras esferas del niño, la carga de trabajo que realice en casa. Bueno, les pido a ustedes disculpas al doctor, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas virtuales, acá se nos quedaron unas presenciales. Muchas gracias por este tema y bienvenido a un nuevo congreso, porque sé que la problemática es muy grande y podemos hacer mesas realmente colaborativas, en donde muchos somos un área de seguridad y salud del trabajo, que realmente tenemos que hablar de muchos temas y este es uno de ellos. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido a su casa, Poli.